Ayer en la noche estuve viendo videos con títulos más o menos así Le roban en plaza de la tecnología, mira como operan estas ratas en plaza meave Lo estafaron en plaza de la tecnología, muchas cosas semejantes hablando de la zona centro Así que si te interesa este tema, si vas a ir por primera vez a todas estas plazas Pues bueno, pues quédate conmigo que te conviene y enseguida comenzamos Bueno, es normal que te cuestiones y te hagas la pregunta ¿Quién es este wey? para venir a darme consejos porque lo hace Fue una vez y ya sé que era un experto, por los videos me va a platicar No, yo desde hace alrededor unos 3 años, quizás más, quizás menos No soy puta calculadora para saber la ciencia cierta He estado oyendo muy cotidianamente Hubieron tiempos que hasta yo iba alrededor de cada día por mucho tiempo, quizás meses Iba todos los días a Bellas Artes, a Plaza Meave, a Plaza de la Tecnología, a la calle Uruguay, al mercado de San Juan O sea, yo estaba por todas las zonas ahí Y por eso te puedo contar Obviamente me ha pasado, lo he visto Así que el día de hoy te voy a contar si es tu primera vez que vas por esas zonas Bueno, el primer consejo es que vayas mentalizado que es lo que vas a comprar Esto no es una plaza como Liverpool, Walmart, cualquier plaza en donde tú puedas ir a pendejear Y a ver cosas, pendejear con los precios, ya sabes Ir nada más de mirón No, esto no es una zona así Entonces tienes que mentalizarte que es lo que vas a comprar Características, precios De lo que llevas en mente Y planeas gastar Y llevas tu presupuesto justo Tienes que saberlo de una vez ¿Por qué? Obviamente cuando tú vas a comprar Simplemente a gastar Bajas tu guardia Y cualquier ofertón que te hagan Tú de pendejo lo aceptas Y bueno, ahí te va la primera anécdota Primer cosa que te puedo contar Un poco chistosa Un día Un amigo me dijo Vamos A Gamers ¿Por qué? Porque iba a salir Gears of War 4 Él iba a comprar la preventa Entonces mi amigo Se llama Jorge Es un pendejo Me dijo que Fuéramos a Gamers Nosotros andábamos en Bellas Entonces nos fuimos a Gamers Y ya Cuando yo Cuando nosotros íbamos a entrar a Gamers Va saliendo un gordito Y directamente Sin pensarlo No sé qué mierda Pasó por su cabeza Se quedó parado Con un men De De esos que venden celulares Afuera de la calle Y andaba ofreciendo un iPhone 6 En un bar Lo sé porque Yo pasé por ahí Y obviamente a mí también Me preguntó Se quedó parado ahí Con ese men Hablando de Celular No sé qué andaba preguntando La verdad no sé Me valió verga Y le dije a mi amigo Mira Mira ese men Cuando acá se lo chinga Nos metimos al Gamers No nos tardamos Ni 10 minutos En el Gamers Nos salimos Y cuando salimos Ya estaba robado ese güey Y andaba con un policía Con los ojos llorosos ¿Y por qué pasó esto? Cuando Tú detectas Cuando tú ya vas Mucho tiempo ahí Sabes Porque una persona va Por primera vez Lleva sus audífonos Bluetooth De esos de Donita Ese men Que iba saliendo Del Gamers Iba con su bolsita Llena de videojuegos En la mano O sea O sea Iba vestido Iba con todos los accesorios De Quiero que me robes De Romame a huevo Iba así ese men Entonces Vaya Que Lo robaron Lo robaron Por pendejo Entonces Bueno El otro consejo Sería que no le compres A esos güeyes De los celulares Aunque esté a un buen precio Y aunque lo compres Te va a salir mal Siempre vas a salir perdiendo Esos men Nunca pierden Así que Tienes que mentalizarte Con eso Y aparte Tu vestimenta Tienes muy buena ropa Muy chida Pero guárdala Cuando vayas a otro lado A una fiesta Con vuelva Guárdala No te vayas Aplazar la tecnología Con tus pinches tenis caros Porque vas Llamas la atención Wey Llamas la atención Entonces Bueno Ese es el consejo Que te doy Y Que no le compres A nadie De la calle Esa es una experiencia mía Me pasó hace alrededor De Unos tres años Más o menos Si Tres añitos Me pasó Yo iba A comprar un accesorio Para mi micrófono Este no Yo en ese tiempo Tenía el Blue Yeti Es un micrófono Muy chido Muy chido Pero este es mucho mejor Bueno Iba yo a comprar Unas cosas para el Blue Yeti Un antipop Para ser exactos Y Andaba perdido No perdido Que no pudiera regresar A mi casa Sino que no me ubicaba Donde estaba la calle Donde vendían Todo lo de música Todos los accesorios Entonces A la primera persona Que yo iba a ver Iba a preguntar Oye Estoy perdido ¿Me puedes ayudar? Algo así Entonces Bueno Antes de que yo Encontre una persona Adecuada para preguntarle No lo voy a preguntar A una persona Que está Igual de yo Yendo por primera vez Entonces Un men De esos que venden cosas Me dijo Ey Acabamos de abrir Nuestro nuevo local Estamos regalando micas ¿Quieres que te regalemos una? Y yo Vaya Llegas en buen momento Men Eso fue lo que Quizá haber pensado En ese momento Entonces Vaya Que me dice ¿Qué celular tienes? Y yo Todo pendejo Le digo Un Grand Prime Que saben que es un pinche tabicote Un pinche celular Bien grandote Entonces Vaya Le dijo al men Que estaba atrás De local Le dijo Una para Grand Prime Me dijo Lo quiero es templado Normal Y yo Vaya Le dije Uno templado Está chido Entonces ya se fue Me dejó con él Como cinco minutos Según se fue a la bodega Según Porque nunca fue Nunca fue Entonces Me dejó ahí con el men Estábamos hablando Y ya cuando Estaba ahí Le pregunté yo Oye ¿Sabes dónde venden Todo lo de audio? Quiero algo para mi micrófono Lo de música Quizá ahí lo vendan Me dijo Sí mira Vete todo para allá Ya me dio todo Se ganó mi confianza De una forma muy chida O sea Era bien buena onda Pero me robó Me robó Pero era buena onda Entonces Vaya que Miren a ese güey Un wallbomb Bien verde Bueno Entonces ese men Ya cuando regresó El pendejo de la mica Se la dio Ya la sacó Y todo el pedo Me dice A ver Pésame tu celular Y yo Como era la primera vez Que ya me habían contado Muchas cosas Que nunca fuera Que me iban a robar Le dije No no traigo mi celular Nada más traigo No lo traigo Y yo como traía mis audífonos Iba escuchando música Top pendejo Aquí con los audífonos blancos Me dice ¿Cómo que no? Si ahí los traes Entonces Vaya Lo dijo cotorreando No lo dijo así De una forma en la que A mi me diera gracia Para ganarse mi confianza Obviamente Entonces yo Ya le dije Bueno es que están escuchando Mi iPod Y dice Un iPod no está tan grande Porque se marcaba En mi pinche pantalón Y yo dije Verga güey Ya cotorreándoselo Y todo el pedo Nos andábamos riendo Una pendejada Entonces Ya Como una persona Con principios Una persona Respetuosa Una persona No sé Educada Se le cayó el paño El pañito Amarillo Que traen todas las micas Para que le limpies Y después la pongas Se le cayó Y yo Simplemente Por inercia Por instinto Le dije Lo levanté Esto lo hubiera hecho Con cualquier persona Hombre Mujer Niño Perro Homosexual Travesti Con cualquier persona Se lo hubiera levantado Y se lo hubiera dado Entonces Pues bueno En ese momento En el que me agacho Mientras yo me iba parando Ya para dárselo Veo que su mano Está así Que se lo estaba pasando Al men Que estaba Tras de él Que había traído Según la mica Entonces Se lo pasa Se lo da Y Y veo que se echa a correr De putiza Entonces yo en ese momento Dije Verga Voy corriendo Voy corriendo Para alcanzarlo Y me jaló El otro men De la gorra No sé que llevaba Me jaló de la ropa Entonces Posiblemente Bueno Me jaló Y dije Verga No 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 Entonces Ahora pienso Eso también era estrategia Darme de la gorra Para darle tiempo Para correr Entonces Vaya que me jaló Ya me logré escapar Me soltó Ya no lo volví a encontrar Entonces salí Para buscar al otro men Ya no estaba Y así me robaron Y me Y la Obviamente la basurita De la mica Todavía la tenía yo La mano Y era de un iPhone 5 Hasta lo recuerdo De que pinches Entonces Nunca tuvieron micas Nunca tuvieron nada Y fui estafado Así de fácil Entonces Bueno Nunca le hagan caso A nadie de la calle Aunque te den ofertas Muy tentadoras Aunque te den regalos Aunque te vayan a pagar Porque si Te ofrecen Que te van a pagar Ahorita te va a contar Una experiencia así Nunca Nunca Trates Con una persona De la calle Y si ya La huevo Te dijo algo Simplemente dile Que en él Si te ofreces celular No tengo celular Si te dice esto No lo tienes Si te dice No, no lo necesito No Nadie de la calle Entonces bueno Ya Ya todo eso Si tú eres gamer Friki Putaku Lo que sea Que vayas a la Friki Plaza Te voy a dar Una recomendación rápida La Fan Center Que está al lado De la Friki Plaza Está mil veces mejor Está bien chida La Fan Center Está mucho mejor La comida mil veces mejor Los videojuegos No vuelen tanto a caca Como en la Friki Plaza Entonces vaya Que te recomiendo Mil veces ir a la Fan Center Entonces bueno Tanto en la Fan Center Como en la Friki Plaza Pasa mucho esto De que te ofrecen Dinero Porque te entrevisten Que suena loco ¿No? Pero si pasa Te ofrecen dinero Para que te hagan Una entrevista Acerca de videojuegos Acerca de anime Y tú como Un buen putaku Pues quieres expandir Tu conocimiento A las personas ignorantes Que no saben Acerca de este tema Entonces pues Dices Va Yo me aviento Quiero la entrevista Entonces vas Tú todo chido Y ya cuando vas Te dicen que te van A llevar a un lugar Para que vayan Con las cámaras Y que les vas a ayudar A cargarlas Y que te van a pagar Doscientos Y si vas por tu Con todos tus compas Doscientos a cada Entonces vaya Que suena bastante Tentador ¿No? Y dices Voy con mis amigos Voy con todas mis camaradas No mames Ahorita Ahorita si nos quieren Hacer algo Entre todos Las temas de pedo No Si vas con tus compas Igual te van a saltar Eres un pendejo Si crees que te vas a salvar Solo porque vas con tus amigos Entonces Bueno Las entrevistas Son mucho Que pasan adentro De la friki plaza La fan center Y tú en ese momento Accedes ¿Por qué? Porque te dicen En la fan center Tanto en la friki plaza No se puede grabar Hay muchos letreros Carteles Y ha sido Me puedes avalar No se puede grabar Entonces es un buen Pretexto para sacarte Entonces Aunque Todo ese lugar Bellas artes Es un lugar Muy público Policías Por todos lados Son unos pendejos Y aparte Hay lugares muy solos Entonces Lo que tratan Estas personas Es llevarte A lugares Bastante alejados De todo Y ahí es donde Te la dejan caer toda Y valiste madres Entonces Ese es mi consejo Entrevistas Tú no sabes nada Tú no quieres No tienes tiempo Ya te vas Entrevistas Nada Y otro consejo Rápido Antes de irme Es que Por ejemplo Todos los celulares Ahí Están reparados Están descompuestos O son robados Ya Fácil y sencillo Siempre piensa en eso Y nunca vas a querer Comprar nada ahí ¿Por qué? Porque Es mucho Que venden celulares Bastante chidos Por ejemplo Un S6 De esos chidos Que traen su pantalla curva O SLS7 No sé cuál sea Traen su pantalla curva Te lo venden En 2000 bolas 3000 baros No mames Un celular ese Anda de Arriba de 15000 Entonces Vaya Que en ese momento Funciona Pero todo es genérico Que se te va a descomponer En una pinche semana O quizá Que esté bloqueado O también Otra maña que hacen Es enseñarte un iPhone Que está funcionando Bien chido Y en el momento En el que te lo dan Ya no tiene pila Casualmente Cuando te llegas A tu casa Está bloqueado Y vaya Que te dan una nota De garantía Tú cuando tienes La nota de garantía Te dicen No pues Dame un 1000 baros Y te lo desbloqueo Y ya Seguramente te lo bloquearon No sé qué Tú le pagas Nunca te van a arreglar No Ni lo pienses La pinche nota Que tienen Tú has de pensar No mames La llevo con Pinche abogado No wey Pinches abogada Pinches Putas notas No valen ni verga Luego ni son De sus locales Luego son putas Notas todas pendejas No O sea O sea No pienses Que una nota Te va a salvar Entonces bueno Nunca compres Cosas Ahí afuera De los pinches vendedores Entonces bueno Este fue todo el video Si quieres que haga otro Hablando Por ejemplo De bellas artes De otros lugares Bastante lejillos De ahí No sé Tengo muchas experiencias Pues vaya Que me lo puedes dejar En los comentarios Y nos vemos En un próximo video Hasta otra ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece? Si te pasas por alguno De estos dos videos Te los recomiendo O me ayudas con un like Una suscripción Si no estás suscrito Créeme que me ayudaría demasiado Que me dejes tu comentario Ayuda como no te lo imaginas Sin más que decir Hoy te acompaño Tu maldito dios colosal Nos vemos en un próximo video Hasta otra